Bienvenidos sean todos a un nuevo video mas para el canal Aqui es Samistain con ustedes El dia de hoy chicos les traigo un video interesante Porque me lo han estado pidiendo bastante Bueno, mucho Me lo han pedido bastante chicos Y no crean que los he ignorado Solamente es que he tenido una semana ajetreada Y tambien el grabar estos videos no es tan facil Porque no es que encuentre así los videos Tengo que hacerlo, tengo que implementar A ver que funciona, a ver que no funciona Asi que el dia de hoy les traigo como gestionar El equipo de futbol para volverlo rentable Bueno, ya es rentable pero Para tener mas rentabilidad Asi que lo primero que hacemos Es dirigirnos al apartado business Obviamente ya todo el mundo sabe esto A nuestro negocio, si ya no lo tienen Pues lo crean, pues aqui ya lo tenemos Que es Samistain Sport Club Este es mi Mi equipo de futbol, asi se llama Y lo primero que vamos a ver aqui Les voy a hacer un tutorial para que vean todo Tenemos que ver la interfaz del negocio Lo primero, vamos aqui arriba Que ya eso todos lo saben Que aqui Earnings for all time Es lo que hemos ganado Capitalización, lo que hemos invertido Y eso es lo que nos ingresa por hora Actualmente nada, pero les voy a enseñar Para mejorarlo Y Champions Aqui es donde nosotros podemos participar En los diversos Como se llama, en los diversos partidos Que si tu rating es 0, si tu rating es 70, 80, 90 Y yo el dia de hoy les voy a enseñar A superar el 90 Asi que Aqui esta Club Y cosas asi Si ustedes necesitan un tutorial a fondo Pidanlo Pero ya lo que voy a enseñarles Es como gestionarlo Para esto aqui El rating Para subir Pues lo primero que tienen que saber chicos Es que Es un equipo de fútbol No es como las otras empresas Este equipo Para que Sea mejor Osea para que el rating suba Tenemos que ganar partidas Obviamente Tenemos que ganar Tenemos que tener En nuestras filas Los mejores jugadores Entonces les voy a enseñar Mis jugadores Que son este Tengo a Messi A Cristiano A Mbappé Este no lo conozco Solamente conozco A Neymar Los que mencioné Son los únicos que conozco Así que ya ustedes Sabrán aqui Los que conocen Pues Vamos ahora Lo que vamos a hacer Es a participar En un partido En un partido De nuestro rating Por ejemplo 90 Nos vamos aqui 90 Recuerden Tienen que ganar la partida Y tener el mejor equipo No te garantiza Que vas a ganar la partida Tiene que ser Osea Tiene que ser Estrategia Yo la verdad No se A veces Yo con el mejor equipo Pierdo Pero no entiendo Así que vamos a dar Y a tomar una partida Jugamos Osea Los vamos a dejar aqui Un rato Y mientras esto pasa Nosotros venimos aqui A transfer Y compramos Mejoros todavia High test rating Osea Lo esta haciendo Desde un ámbito Ya que tienen mucho dinero Si ustedes no tienen dinero Pues vienen y le das Lares price O Lares rating Que eso es Lares rating Es El rating mas bajo Y lares price Es el precio mas bajo Pues yo que tengo dinero Pues vengo por lo mejor Así que Empezamos para comprar Este jugador Y vamos a dejarlo un rato Para que ustedes vean Lo que pasa Ah También Para esto aqui Para empezar a tener ingresos Nosotros debemos ir A Adversing Contract Que eso es No se si ustedes Habran visto A los jugadores Cuando juegan Cuando llevan Por ejemplo Cristiano A veces lleva Una camiseta De coca cola De lo que sea Entonces Eso es lo mismo Osea Son patrocinios Que a nosotros Nos benefician Así que Este vamos a Tomar estos Los mejores O por supuesto Este Y este Este 80 Este 96 Porque no Porque pues Dice Que necesito tener Un rating De A ver De 96 No tenemos este rating Así que vamos por este Que es el que tenemos Y vamos a esperar Hasta que termine el partido Y yo enseñarles Después que hacer Si chicos Vean como Ha subido esto Ya después de De la partida Vean como Ha subido El rating Ha subido a 91 Y no es que Tampoco ganamos Todas las partidas Pero ganamos La mayoría De las partidas Y eso es lo que cuenta Así que Pues seguiremos Poniendo El equipo A participar En más partidos Y a contratar Más Más jugadores Para el equipo Y así mejorarlo Y pues chicos Después de un rato De estar en una partidita Pues De manera Mejoramos un punto No es mucho Ya que Después que superas El 91 Es muy difícil Superar los otros Porque ya realmente Tienes que ser Un buen jugador O sea Un buen equipo Y tener El mejor equipo Y todo Pero no se preocupen Se puede llegar Porque yo he llegado Cuando lo tuve La primera vez Llegué Llegué a 100 Al 100 El punto 100 O sea Rating al 100% Así que No se preocupen chicos Porque de que llegan Van a llegar Así que Vamos a darle A implementar Todo lo que les enseñé Para que tengan El mejor equipo De fútbol Y estas pues Son las últimas Capturas que tomé O sea Ven que Está subiendo Ven aquí 93 Está subiendo Pero no se preocupen Como les dije anteriormente Practiquen Implementen Lo que les dije Y ustedes van a llegar A ser el mejor Y pues cabrones Espero que este video Les haya ayudado Si es así Déjame tu like Si estás viendo Este video Y te gustó Anda bro Anda Seamos sinceros Te gustó Te dio información Dale un like Y ya que estás ahí Suscríbete hermano No te cuesta nada Y así Me ayudas a crecer Y me animas A crear más contenido Así que Bye Y antes de que se me olvide Déjenme decirles chicos Que estoy a punto de traer Contenido nuevo Y variado Para el canal Y espero que ustedes Me sigan dando Este mismo apoyo Que realmente Me siento Agradecido Con el de arriba Con ustedes también Así que chicos Los espero Con su like Con su suscríbete Y ahora sí Pues Bye Chau 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 Chau